Churín, querido, te canso con amor Pero desde el alba, que canto preciado, amar es la grita que te como a ti Pero desde el alba, que canto preciado, amar es la grita que te como a ti Todo me aborrece, porque yo te quiero, es el movimiento para amar que te lo haré Todo me aborrece, porque yo te quiero, es el movimiento para amar que te lo haré No envíe al mundo, tu solo fe le pisa, fe le salve enteró No envíe al mundo, tu solo fe le pisa, fe le salve enteró Yo no lo quiero, de tu corazón, una verdadera gestación Yo no lo quiero, de tu corazón, una verdadera gestación Me envíe al mundo, tu solo fe le pisa, fe le salve enteró Yo no lo quiero, de tu corazón, una verdadera gestación Yo no lo quiero, de tu corazón, una verdadera gestación No envíe al mundo, tu solo fe le pisa, fe le salve enteró Yo el niño al mundo, todo lo ve, él es mi culpa, el más vencedor Yo solo quiero de tu corazón una verdadera aceptación Yo solo quiero de tu corazón una verdadera aceptación Te han visto llorando a sola, recordando tu pasado Tu fe por tu propia culpa, conmigo adiós, adiós Te han visto llorando a sola, recordando tu pasado Tu fe por tu propia culpa, conmigo adiós, adiós Te han visto llorando a sola, recordando tu propia culpa, conmigo adiós Te han visto llorando a sola, recordando tu propia culpa, conmigo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!